El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado que su formación llevará una declaración al Escorts, a los ayuntamientos y a las diputaciones, en las que solicitará la dimisión inmediata del ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras sus declaraciones sobre la industria ganadera y cárnica. Claro que tiene que dimitir Alberto Garzón o lo tiene que cesar el presidente del gobierno. No puede seguir ni un minuto más una persona que está como ministro de Consumo en contra del consumo de productos españoles y lo dice fuera de España, lo dice contra nuestras exportaciones. Es que no puede aguantar ni un minuto más. Esto es lo que tiene que ocurrir con el señor Garzón, que no solamente es que sobre o no haga nada, es que está perjudicando claramente a los intereses en Alicante, en la Comunidad Valenciana y en toda España del buen nombre de nuestra industria. Mazón ha querido dejar claro que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana se suma a las peticiones de dimisión del ministro porque no es la primera vez que, como miembro del gobierno de España, habla contra el consumo de productos españoles y dice que no es la primera vez que va en contra de los intereses específicos de la Comunidad Valenciana, como ya hizo con el turismo cuando dijo que no aportaba un valor añadido. En cualquier caso, lo que no puede seguir siendo ministro del gobierno de España es una persona que dice que el turismo no aporta valor añadido y que es un mal en una tierra como la nuestra. Pero sobre todo alguien que está, como ministro de Consumo, está en contra del buen nombre, del buen prestigio y de la gran calidad que tiene nuestra carne, que tiene nuestro embutido, que tienen nuestros huevos, que tienen nuestros lácteos. Es decir, en contra de la ganadería, porque tanto intensiva como extensiva, que es donde quieren poner el foco, los controles de calidad que está pasando nuestra ganadería, nuestras industrias cárnicas, nuestras industrias lácteas, son de primerísima calidad. De hecho, están sufriendo mayores controles que muchos otros importadores de otros países que no cumplen con las mismas normas. El presidente de los populares defiende la importancia de este sector y recuerda que la Comunidad Valenciana está muy conectada con zonas y territorios en riesgo de despoblación y es muy importante defender su actividad para su mantenimiento.